Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otros temas, Cuitláhuac Salinas, titular de la Siedo. Ahora, pues, ayer fue la del Chapo Guzmán que se escapó porque a la muchachita se había puesto sangrona, la sexoservidora que había contratado el Chapo Guzmán, pero ahora ya salió con otra, este titular de la Siedo. Dijo que no sabe si durante la detención de Florence Cassé hubo o no hubo un montaje televisivo. Sin embargo, consideró que este tema no debe ser fundamento para eliminar la sentencia, que es lo de menos bajo el argumento, perdón, de que se violó el debido proceso contra la ciudadana francesa y pidió analizar otros puntos como el del derecho de las víctimas.